Lo tienen ACO13 y ALX, yo los tengo, pero hay gente en la calle pintando, pidiendo con más talento Lo tiene DJ Cess y Bagheera, lo tiene el que hace malabares en plena avenida No eres quien para juzgar donde pudimos llegar, no nos conoces de nada Puede que en mi vida pasada quizás fuese un hijo puta con suerte, pero llegó la muerte, ahora soy en sí, vivo en mis discos eternamente Y tengo talento pa' otra cosa, el mejor come coño, si no pregúntale a mi esposa Aun estando de rodillas, lo pillas con dolor en las mandíbulas putillas, la lengua más dura de Sevilla Y aquí estoy poniendo sillas pa'l evento de otro, te crees que es poco, porque coño me paran pa' una foto Al grito de puto loco cuando soy el que coloca focos, tengo todo el talento que oferta a vosotros Soy tatuador, además de rapero, pero busco dinero con lo primero, el otro es porque quiero Y claro que me siento diferente en el garito, en la fiesta de Ale Vaquero, hermano, soy el portero Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, y lo uso pa' que en mi casa no falten alimentos Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, aunque pase el tiempo, no importa, me mantengo Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, no se compra ni se vende, te lo juro por mis muertos Talento, lo tienes, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Lo quieren de inmediato y no saben que es innato, el talento, pulir a fuego lento, no es barato Lo tiene H-Mafia y también lo tiene Naco, sonando serio y guapo, no es rap para echar el rato Las letras van sueltas, no perdemos el olfato, no encuentran el estilo ni llamando a rastreator Llego papi pa' poner flow en el plato, o follos culos de gratis con rimas de campeonato Y tengo talento pa' otras cosas, pregúntale a tu novia y verás como se pone nerviosa Mis rimas os destrozan, lo sé, una pasada, eres un impala contra estos tigres de bengala No lo hago como todos, yo lo hago como nada, a mí me sale solo, a ti no te salen salas Flow tuneado, que lo deja en la mediana, está trabajado, super cuidado, va que te cagas Blindado contra plagas del panorama, yo soy el agua, esos raperos dulces empalagan Dame un micro y disfruta de la velada, que importará el dinero, el talento no se paga Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, y lo uso pa' que en mi casa no falten alimentos Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, aunque pase el tiempo, no importa, me mantengo Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, no se compra ni se vende, te lo juro por mis muertas Talento, lo tiene H-Mafia y también lo tiene Naco Te lo juro por mis muertas, no se compra ni se vende, se acaba envenenando alguno porque no lo tiene Con curro y talento, conseguirás lo que quieras, escondido en tu interior, no se aprende ni se enseña Y ahí está, tu rapper favorito barriendo la puerta, montando el layer pa' que toque la orquesta No se nos caen los anillos, por duro que sea el tajo, cavando pico y palo me he sentido un esclavo Ya fui soldado, el bañil y constructor de barcos, en tienda de cables, balas, tuercas y clavos Colgado del trupe, hermano, cosiendo focos, tirando pa'lante con mucho menos que poco Usando mi talento, lleno de dinero el saco, he trabajado de todo, menos de puta y de narco Tú tienes talento, espabila cabrón y sácalo, demuestra lo que vales delante de todos esos vándalos Usa tus dones, la vida aquí pasa rápido, no apuestas por lo tuyo fuerte, te mueres de asco Crimen y castigo, prueba el azote del látigo, machacando a tu swag, H-Mafia con el Naco Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, y lo uso pa' que en mi casa no falten alimentos Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, aunque pase el tiempo, no importa, me mantengo Talento, tú lo tienes, yo lo tengo, no se compra ni se vende, te lo juro por mi muerto Talento, usando mi talento, lleno de dinero el saco Talento, usando mi talento, lleno de dinero el saco